¿Qué tal familia? Hoy reaccionamos a una noticia que seguramente ya pues mucha gente conozca y bueno pues cada vez hay más gente molesta con esta decisión y es que se rebaja la velocidad en el centro de Santa Cruz además para facilitar la circulación de bicis y patines, patines será patinetes, ¿vale? Eso que tanta controversia está creando por el aparcamiento, por donde los colocan y es que bueno vemos que el Ayuntamiento de Santa Cruz prepara una red ciclable, así es como la llama, en una veintena de calles en las que se reducirá la velocidad a 30 kilómetros por hora y para la que se espera obtener financiación de la Unión Europea, ¿vale? 30 kilómetros por hora para aquel que no tenga una medida así y tal es una velocidad ínfima, o sea, da pena, si todos fuéramos a 30 kilómetros por hora no, o sea, unos atascos en la ciudad que se formarían que serían increíbles, o sea, pero bueno, hay que tener en cuenta que bueno que cada vez no solamente Santa Cruz de Tenerife sino que todas las ciudades europeas están optando por quitar del centro pues lo que son vehículos, ¿vale? Dejarlo para bicicletas, para peatones, para patinetes y bueno, pues sacar cada vez más los vehículos de relegarlos a un segundo plano. Estamos viendo aquí que es una vieja deuda del Ayuntamiento con la capital, porque hace mucho tiempo que se está hablando de eso, la de contar con una red de carriles y bicis, pero vamos, una cosa es un carril bici, como llevan diciendo hace muchísimo tiempo, entre Santa Cruz y las Teresitas, un carril bici que es necesario, obviamente, es necesario, también decían de hacer otros de Caletilla o Rada Azul por ahí, pero bueno, también se quedó en el olvido el de Santa Cruz, que está más sencillito de hacer, además llega hasta un punto y después ahí se acaba y tiene que seguir por la acera, pero claro, a ver, es que eso sería un carril bici, no el meterlo en la ciudad, eso sería dejar la ciudad peatonalizarla, y además estamos hablando de peatonalizar la ciudad, o hacerla ciclable, como es el término, pero es que luego por la calle del Castillo no dejas ir con bicicletas por la calle, o sea, no dejas tampoco con patines ni con patinetes, de hecho no se puede ir ni por las aceras, o sea, para que tú veas ahora el punto en el que hay aquí una, no me sale la palabra ahora, pero vamos, que es como el decir una cosa y luego negarla, no me sale la palabra ahora mismo, pero vamos, que estás poniendo en contra y estás poniendo multas por ir con los patinetes por la acera, pero sin embargo luego les vas a hacer aceras a los patinetes, yo es que no lo entiendo, y bueno, pues como vemos por aquí, la creación de una red ciclable es uno de los proyectos que se ha presentado por parte del área de infraestructura por tener fondos de Next Generation de la Unión Europea, vale, bueno, rebajar la velocidad a 30 kilómetros por hora, es una veintena de calles del centro, para que bicicletas y patinetes eléctricos puedan circular por las mismas vías que los coches, ojo, ojo, me estás rebajando la velocidad a 30 kilómetros por hora, y encima voy a tener que compartir la vía con patinetes y con bicicletas, o sea, yo estoy pagando un rodaje de mi vehículo, para encima tener que compartirlo con bicicletas y con patinetes que no pagan nada, vale, bien, circula por la misma vía que los coches, vale, vemos por aquí, con el proyecto de la red ciclable, pero tenemos abordado una serie de calles en la que se va a bajar la velocidad, vale, aunque ahora mismo ya te digo que ya hay bastantes calles donde esta es la velocidad, y señaló que aún hay que definir las calles, pero ya tienen una primera propuesta para aplicar en el centro, pero se tendrá que hacer el estudio para ver si son las convenientes, vale, vale, veremos por aquí, aquí marcan una serie de calles, como la calle de la Rosa, que bueno, que es súper estrecha, vamos, yo aquí es que no veo, yo es que no lo veo, pero oye, yo no trabajo en eso, vale, San Isidro, Santa Rosalía, Villalobás, o Emilio Calzadilla, y también es cierto que son vías que ya tienen una velocidad reducida, pero que hasta el momento no están definidas como ciclable, en caso de ampliar esta red, más allá de la zona centro, las calles que se proponen son las de San Sebastián, Ramón y Cajar y Porlier, también la calle Calderón de la Barca, hasta conectar con un tramo de Tomecán, y de ahí un enlace peatonal con la avenida Reyes Católico, vale, se prevé la implantación de aceras bici, que por su ancho permitirán el paso de peatones y bicicletas, como por ejemplo, el paseo central de la 3 de mayo, pero vamos a ver, hombre de Dios, el paseo central de la 3 de mayo, que es una acera, como Dios manda, es una acera, o sea, porque es una acera, ahí no pone que sea carril bici ni que se comparta, de hecho, de hecho, estaban diciendo que por ahí no se puede circular, porque no se puede circular por donde van los peatones, tienen que circular por la carretera, entonces, ¿en qué quedamos? ¿en que las bicicletas tienen que ir por la carretera o tienen que ir por la acera? porque al final me estás poniendo aquí el ejemplo del paseo central de la avenida 3 de mayo, que es para peatones y para bicicletas, es que no tiene ningún sentido, o sea, es que no tiene ningún sentido, pero bueno, a este proyecto se une otro complementario, ojo, ojo aquí, denominado carril bici ciudad 5 minutos, que según explica Arteaga, se trata de que en los 5 distritos exista un carril bici con el que se pretende que se pueda llegar desde cualquier punto de la ciudad al centro en tan solo 5 minutos, o sea, ahí llegó Lumbreras y dijo, vamos a llamarlo carril 5 minutos, porque desde cualquier punto de la ciudad vas a poder llegar al centro en 5 minutos, ahora solo falta decir que es el centro para ellos, porque si el centro es la Plaza de España, os dicen, no, el centro va a ser desde Tomecano hasta el Parque García Sanabria, y por encima está la salud, y por debajo, ¿sabes? no tiene sentido, un carril bici 5 minutos, porque les digo a ellos que dice que es que desde cualquier punto de la ciudad al centro en tan solo 5 minutos se puede llegar, vaya, bueno, inicialmente se comenzará por la creación de un carril bici de este tipo en el entorno de la Rambla, o sea, en la Rambla de Santa Cruz, esa Rambla de Santa Cruz que va desde la piscina, pues prácticamente hasta abajo, hasta pasando Almeida, ¿no? hasta el cuartel de Almeida, pues ahí me quieres poner tú un carril bici, va a ser el primero, ¿no? inicialmente se comenzará por la creación de un carril bici de este tipo en el entorno de la Rambla, pero vamos a ver, llevas 20 años hablando de hacer el carril bici de Santa Cruz a las Teresitas, termina lo coño, ¿qué te cuesta terminar ese carril? no, te vas a meter en experimentos, en la Rambla que soporta poco tráfico, pues encima te vas a meter en obras ahí, en esa acera, en esa acera que llegamos a unos tramos en las que ya no puedes continuar, que tienes que cambiar de acera para poder seguir, pero bueno, me damos cuenta también por aquí, zona de bajas emisiones, y es que el tercer proyecto que infraestructuras ha presentado, es la creación de zonas de bajas emisiones, también el centro, se trata, ojo, restringir en una serie de calles en el centro, de forma que solo permitirá el paso de vehículos, solo a los garajes, carga y descarga, y vehículos eléctricos, la fórmula para conseguir esa restricción de vehículos, es a través de la colocación de cámaras, de reconocimiento de matrículas, y el objetivo, reducir las emisiones de CO2 de momento, se barajan 4 perímetros dentro de la zona de gran afluencia turística, o sea, encima, encima, me vas a prohibir circular con el coche, y lo vas a hacer con cámaras, para poderme multar bien, ¿vale? para que coja a lo mejor la matrícula, o pondrá una serie de pivotes, no lo sé todavía, porque bueno, son cosas que están en el aire, como el carril 5 minutos, pero bueno, que ya sabes que poquito a poco, como te dije al comienzo del vídeo, la idea es ir relegando a los vehículos fuera del centro, o sea, podrás ir a lo mejor hasta el intercambiador, por ejemplo, hablando de Santa Cruz, dejar tu coche allí, y luego, pues, moverte en tranvía, o caminando, o llevar la bicicleta en el maletero, porque así, pues, podrás sacarla, porque también hay que recordar que en Santa Cruz había una empresa de bicicletas, bicicletas eléctricas, y fracasó, o sea, duró lo que duró, no sé lo que duró, y, pues, la retiraron, o sea, ¿por qué? porque la gente no cogía la bicicleta eléctrica, ojo, la bicicleta eléctrica, ojo, y la gente no la cogía, ¿por qué no cogía la bicicleta eléctrica? no lo sé, pero es que estamos hablando de Santa Cruz, donde Santa Cruz es súper empinada, ¿vale? Es una ciudad, no es como la laguna, que es totalmente llana, no, en Santa Cruz, como te pones a dar pedales, te van a hacer unos gemelos, que van a parecer Popeye, ¿sabes? O sea, nadie quiere ir en bicicleta en Santa Cruz, a no ser que sea desde el auditorio hasta las Teresitas, o desde las Teresitas al auditorio, y una vez tú intentas subir, imposible, o sea, no te voy a decir imposible, obviamente, pero te tienes que bajar de la bicicleta, ya te digo, la empresa de bicicletas eléctricas, de alquiler, cerró, fracasó, o sea, no era rentable, pero nosotros ahora aquí en Santa Cruz queremos descubrir la polva, te queremos hacer el carril bici cinco minutos, para que la gente vaya en cinco minutos a cualquier zona del centro, venga, como no hay dinero, como no hay en qué gastar dinero, vamos a gastarlo ahí en la bicicleta, venga, y en los patinetes, que tanta caña los patinetes, ya los vamos a poner por la cero también, eh, di que sí, hombre. La implantación de esta zona viene derivada de la normativa europea, mediante la cual las ciudades, de más de 50.000 habitantes, están obligadas a adaptar su normativa para cumplir una ley, del 20 de mayo, cambio climático y transición energética. La fecha a tope, para contar con esta zona de bajas emisiones, es 2023, vale. Eso se traduce a que deberán ser zonas delimitadas dentro de las urbes donde se restringe el tráfico, vale. Todo esto en función de las bajas emisiones. Y luego vemos por aquí que a estos tres proyectos se suma el día presentado en su momento de la calle 100% sostenible, que en este caso será la avenida de Naga, que será una calle 100% sostenible, mediante energías renovables e instalación de parterres y jardines regados con aguas depuradas. Este es un proyecto que cuenta con la financiación del programa MOVE, en el marco, vale, pim, pim, pim. También, placas fotovoltaicas, aerogeneradores, cargadores para coches eléctricos o el cambio de toda la luminaria por tecnología LED, son los principales hitos del proyecto. El monto total de los cuatro proyectos para obtener la financiación de los fondos son 6 millones de euros. Ahí lo dejo yo. 6 millones de euros para estos cuatro proyectos, de los cuales, oye, el de las emisiones, bajas emisiones, me parece muy bien. Pero bueno, luego hay algunos ahí, pues que no, yo no lo veo sentido, pero ya te digo, o sea, es lo que hay. Estamos hablando de la gente que llegó al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues echando a otro, y el otro echando al otro, y uniéndose dos, y haciendo otra cosa. O sea que al final, lo único que queremos es seguir en el cargo un par de añitos más, y bueno, pues prometiendo, prometiendo, y ya te digo, el carril de bici de las Teresitas, que lleva 20 años con la misma persona que está ahora mismo gobernando. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabes, la noticia, por lo menos para mí, es interesante, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.